Llegar a la meta para empezar otra carrera Cambios de horario, rompes un plato y hagas la vajilla entera La vida es eso, no crees aguantar golpes A nadie le importa la historia de un mediocre Piensa en los tuyos, cógelo y corre Mi vida se mira al espejo y no se reconoce Un calendario lleno de cruces Ahora es el rico el que roba al pobre Porque tu historia es única Busca una vida, estudia algo con salida Aprovechala, estoy borracho con la gente que me importa Esto puede esperar aquí para lo que haga falta Y cargo a mi espalda el peso de esta puta mierda La dulce empalaga la borde amarga Y no vuelvo atrás Tiro hacia adelante aunque esté el mundo en contra Te quiero atada a los nudos de mi garganta Estoy fregando platos y friendo hamburguesas Por un puto sueldo de mierda O ver a mamá contenta O me queda tiempo para hacer música Para que encima luego vengáis a juzgarme zorras Yo estuve en la calle como un niñato Vendiendo lo que robaba como un niñato Sigo flipando con el Rafa y con Velasco Sigo escuchando, me caché mientras me río Y no, no, nunca me acostumbro a que escuchen mis penas Que se sepan mis temas Mi único don me tiene atado a esta música Como con cadenas Sentado en la barra de un bar discutiendo con Dios Sobre cuánto habrá llovido aquí dentro Que yo he dormido en los perexparques de mi ciudad Pagué cuando lo hice mal Porque en esta puta vida siempre fui de cara Ponle talento y ganas que todo vendrá Bienvenido al mundo real Aquí si naces pobre te mueres pobre De lo que te digan créete la mitad De lo que se calle me imagina el doble Prefiero el corro que el escenario La farola que los focos y el barrio Mañana Dios dirá lo que seremos yo No me arrepentiré de no intentarlo 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 Gracias por ver el video